Es Asco de morado, Asco de morado, oye, 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 que no, córrete, Corvus ¿Qué es este? ¿Que es Corvus de amarillo? ¿Qué es? Paul, Paul ¿Que es Corvus de, es Corvus de azúcar? ¿Que lo he visto? Paul, chicos, chicos, chicos ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Es el asco de morado. Joder. Hostia, atrás aquí. Estaba nerviosísimo. Es Paul de rosa. Es Dante de verde. Es Rampi de azul. Ya empezáis, pero no empecéis tan pronto. Es el Dante de verde, hacedme caso. Dante de verde. Pero ¿por qué razón? No sé. ¡Ah, que viene! Yo tengo claro. No, tú eres Rampi de azul. Este es Rampi. Yo soy Dante de verde. Es Manola de amarillo. Soy yo, mira. Y estoy aquí en las escaleras. Matadme. Hostia. Soy yo. A ver, mírame a los ojos. Vale. Es Manola de amarillo. Miro hacia el cielo y abro los brazos. Sí… Soy Scorvus. Scorvus, porque ahora cuando está abriendo el vídeo pone… Y acabo de decir que soy yo el asesino. Sí, 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 sí. Matadlo, matadlo. ¡Es la lámpara! ¡Es la lámpara! Es la lámpara. ¿Cuál es la lámpara? Mira, 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 Corvus. Mira, está abriendo puerta la lámpara sola. Mira, mira. ¡Es esta maleta! Mira, mira, mira la lámpara. Es la lámpara. Deja, deja. Espera, que traigo otra lámpara. Mira, mira, mira la lámpara. Es esta. Es esta maleta. Mira si se mueve. Esta no se cae, tío. Es Esteban. Es esta lámpara. Es esta caja. Toma, un paquete. Es esta polla, guarra. Un paquete. Eh… Es ese que está ahí arriba, eh. ¿Y ese de arriba, Corvus amarillo? Es ese. Es Corvus amarillo. Qué sospechoso ahí. ¿Quién tiene la pistola? Matad a Corvus amarillo. No, es Dante de amarillo. Es esta. ¿Quién? Dante de amarillo. Es esta perra. Es esta perra, dice. Y falta uno. Es el Manola, tío. Es ese. Falta Manola de amarillo. Falta Manola de amarillo. Espera, espera, espera. Manola está callado. Igual ya lo habéis matado, eh, cabrones. Puede ser. Pero hay uno que se llama Manola de amarillo. Y ese está… A ver. ¿Quién es? Espera, espera. ¿Quién es en los que estábamos… ¿Quién es este? Dante. ¿Quién es en los que estábamos al principio? Eh, uno ha desaparecido. Es Manola de amarillo. Te lo digo yo. No, 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 no. Ha ido para aquí abajo. Es… No, no, no. Es este, es este. Este que se ha ido. No, no, es el Corvus. Sigamos, sigamos la huella. Es este que… ¿Por qué está escondido este aquí? ¡Que está aquí escondido! ¿Quién? Míralo. ¡Aquí! ¡Que te estoy diciendo! ¡Que está aquí escondido! ¡Aquí, mira! ¡Que te estoy diciendo! Es este, es Corvus. Es ese, es ese. Este es Corvus. Dante amarillo, ¿no? Ese, ese, matarlo. Está calva, dice que no, pero es que sí. Dice, es Manola amarillo. No, no, es este de aquí, mira, mira. Dice que no. Dice que no. ¿Para qué te da pistola? No. A ver. ¡Ojo, ojo, oveja! Vengan, 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 vengan! ¡No! ¡Vengan! ¡Corvus de amarillo! Matadlo, matad a Corvus de amarillo. ¡No! ¡Vengan! ¿Qué? ¿Qué es Corvus de amarillo? Que es Corvus de amarillo. Manola de amarillo estaba acá, acá, se lo juro, porque yo respawneé acá. Está… Es Ascot, es Ascot. Es Ascot. Que no, yo soy Corvus de amarillo y no soy yo. Matad a Corvus de amarillo. Matad a Corvus de amarillo. Que no, que no, es Corvus de amarillo. Pero ¿quién tiene la pistola? ¿Quién tiene la pistola? ¿A qué ha muerto de la pistola? Manola de amarillo. Que no, que es Corvus, tío. ¿Quién tiene la pistola? ¿Por qué se esconde ahí? A ver, Rampi, alíjate. Rampi, alíjate. Uy, aquí no hay nada. Ya estamos paranoiándonos. ¡Nos está llevando al matadero! Voy a matar, yo no sé cómo, pero… ¿Quién tiene la pistola? ¡AH! ¡AH! ¡Corvus de amarillo! ¡Que ha sacado el cuchillo! ¿Qué dices? ¡AH! Parece que es un puto golum, tío. Que sí, que es Corvus de amarillo, tío. Imagínate ni el cuchillo en la mano. Es Dante. Es Dante, es Dante. Mira, Polo ahí arriba. Es Dante, es Dante. ¡Qué hermano mentiroso! O sea, es Dante. Que no, matadme. Que soy yo, a ver, matadme. Que en la partida anterior era yo, no puedo ser yo otra vez, tío. A ver, ¿quién eres tú, Dante? Dime quién eres tú. Paul de rosa. De verdad. Hasta en eso mentí, hasta en eso mentí. Que soy Paul de rosa, hostia. No, déjame por lila. No, es que asusto. ¿Qué es este? Es el… Este, es Dante de amarillo. Este es Corvus, eh, y se esconde. Es Corvus y está callado, vale. Este es Corvus. Corvus ya debe estar echando humo. No, no. Asco, no te vas a acercar, no te vas a acercar, porque nos estás matando uno tras otro. No, 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 no. Pero tú, estás diciendo que soy yo. ¿Por qué os creéis que el asco se ha ido? ¿Qué es asco? Corvus de amarillo. Que no, eres tú, Dante. Es el Corvus de amarillo, es Corvus de amarillo, que es asco. Cuando te vea, te voy a reventar con el cuchillo. Te voy a reventar por gusto, ¿por qué? Me voy a reventar con el cuchillo. Porque sé que es Manola de amarillo, sé que es Manola de amarillo. Es Corvus de amarillo. Cállate tú. Es Corvus de amarillo. Es Corvus de amarillo. El primero que vea, lo voy a reventar. El primero que vea, lo voy a reventar. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Ahí está, Corvus de amarillo. Matadlo. Eres tú, eres tú. Matadlo, matadlo, matadlo. ¿Es que estás sospechoso? ¿Quién tiene la pistola? ¿Eres cojones? Fuera. Eres tú. Te voy a disparar por gusto, por gusto. Para ti, mi rey. Mátame, mátame, que yo no soy, que yo no soy. Vas a perder el arma y no… Tío, que te lo ha pintado la él. Corvus, Corvus de amarillo. Si me matas, vas a perder el arma y te va a matar uno de estos dos. A ver, a ver. Yo no soy, vale. No. Mira tal tontuno. Mira tal tontuno. ¡Hostia! ¡Sí he disparado, joder! ¡Sí he disparado! ¿Qué era la mierda? Con mochila. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? ¿Quién va a ser? Me cago en… Me dije que era Manola de amarillo. Chicos, me he ido por agua. He vuelto enseguida vivo. Nos estábamos matando entre nosotros, ¿no? No, no, nos estábamos matando entre nosotros. Te maté por gusto por decir que me viste con el cuchillo. Te maté por gusto por eso. Yo sabía que era Manola de amarillo. Que esto pasa en la realidad. ¡No! Tómalo por culo. Esto pasa en la realidad y nos matamos entre todos. ¡Campelo! Sí, sí, sí. Como tiene que ser. Eh… Digo… ¡Ah! Eh… ¡Hostia! Manola Marrón. ¿Por qué estoy de espectador? Me hace mucha gracia cuando… Me hace mucha gracia cuando… Cuando hace los ruidos, porque siempre hace… Siempre hace los mismos ruidos, tío. Tiene como grabados, ¿sabes? Aquí, aquí está el asesino. Ascot Gris. Es Ascot Gris. Es Ascot Gris. Es Ascot Gris. Dante de rosa, ¿qué intentas? ¿Quién es Ascot Gris? ¿Este quién es? ¿Quién es Ascot Gris? Pues tú. No, no. Ay, ese cagando. ¿Qué te estoy cagando? Cerrad la puerta, no me molestéis, por favor. No me dejéis aquí… Mentira, porque yo soy Dante. No, Dante soy yo. No. No, yo soy Manolo. Yo soy Dante de azul. No, yo soy Dante de azul. Yo Manolo Marrón. Yo soy Huevi de verde. No. Yo soy Dante de azul. Huevi de verde. No seas mentiroso, tú eres el asesino porque no eres Dante de azul. ¿Cómo Huevi de verde? Este cagando. Yo soy Dante de azul. No me cagas tranquilo, tío. Yo también quiero grabar, tío. Yo soy Dante de azul. Que tú no eres Dante de azul. No sé. Yo soy Dante de azul. Yo soy PB de morao. Ascot… Ascot es… Ascot soy yo. Ascot es Ascot de… De beige. ¿Qué dices? Yo soy Manolo Marrón. Yo soy Manolo Marrón. Ah, cagero. Pues yo soy Willy de azul. Que no. Yo soy Dante de azul y tiene el cuchillo. ¿Quién? 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 Dante de azul. Dante de azul. Dante de azul tiene el cuchillo. Te lo estoy diciendo. Viva, viva, viva. Yo no. Matada… No. Yo soy Dante de azul. Yo soy Dante de azul. Hola, hola. Que vaya pillada, a por él. A por él, a por él. Vaya pillada. Vaya… Bueno, vaya pillada. Vaya pilladísima, tío. Vaya pilladísima, tío. Míralo, míralo. Matad a Dante de azul. Matad a Dante de azul. Si me matáis… Matadme, matadme. Que yo no soy, eh. Si tú no eres Dante de azul, yo soy Dante de azul. Sí, una polla. Intenta follarle más la mente ahora. Bueno, a todo esto… A todo esto, yo soy Dante de azul. Todos somos Dante de azul, ¿no? Yo soy… Hola, el cuchillo. Eh, Corvus de amarillo. Corvus de amarillo. Corvus de amarillo. Corvus de amarillo. Ha sido Corvus de amarillo el que ha tenido cuchillo. No, está aquí dentro de… Es aquí. Es Dante de azul. Es Ascot de morao. No, es… Ascot de morao. Ascot de morao. Os lo juro, os lo juro. Ascot de morao. Corvus, ¿qué es este? ¿Qué es Corvus de amarillo? ¡Qué puta vida! Ascot de morao, tío, te lo juro que es él. ¡Pol! ¡Pol! Que es Corvus de… Es Corvus de… Ascot de morao. Que lo he visto… ¡Pol! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos! ¡Cállate, cállate, cállate! Ascot de morao, tío. El asesino… El asesino… ¡No! No. El asesino… El asesino… El asesino… El asesino… El asesino es Paul y es Corvus de amarillo. Ascot de morao, tío. ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Cuando azul, tío! ¡Cabrones, déjame entrar! ¡No te voy a dejar entrar, hijoputa! ¡Ándate! ¡Huevón! El asesino es Paul y es Corvus de amarillo. ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Dantilando mierda! Ascot de morao, tío. ¡Ascot de morao, tío! ¡Que no soy yo! ¡Ascot de morao, tío! ¡Qué asco da el ascot de morao! ¡Míralo, tío! ¡Aquí cagándome! ¡Está aquí dentro! ¡Está aquí dentro, tío! ¡Míralo! ¡Es Ascot de morao, tío! Es Corvus de amarillo… ¡Aaah! ¡No! ¡Ascot! ¡Ascot! ¡No! ¡No! ¡Se ha pirado! ¡No está! ¡Ha fallado! No sé qué ha pasado. No entiendo qué ha pasado. Es el ascot de morao o de rosa o lo que sea ese. Sí, ahora me haces caso, ¿no? ¿Eh? Coño, porque lo he visto con el cuchillo, tío. Uh, ahora me haces caso, Dantitán. Es Corvus. Matar a Dante, por favor. Es Corvus. Es Corvus. De puro gusto. Es Corvus. Es Corvus. Es Corvus. No sé dónde está, tío. Quiero solo yo, tío. Se ha sentido solo un momento. Ah, coño. Se te dio hasta la pectora. Ah, qué imbécil. Ve y mátalo. Le digo al asesino. Ve y mata a Dante. ¡El desván! ¡El desván! ¡El desván! ¡El desván! ¡El desván! ¡El desván! ¿Eso qué significa? El del bar. El desván. ¿Qué haces? ¡No, no! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡No! ¡No era él! ¡Dios! ¡No era él! ¡No era él! ¡Tío, tonto! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Se te ha encabelao! ¡Tonto! ¡Se te ha encabelao! ¡Se te ha encabelao! ¡Se te ha encabelao! ¡No me he encabelao, tío! ¡Me lo ha encabelao! ¡Me lo ha encabelao! ¡Tío! El chaval ha contemorao que mata a los otros, ¿eh? Uy, pero qué weón. ¡Tío, que me han tirado el cuchillo! ¡Es un tonto! ¡Es un tonto! ¡No, tío! ¡Eso te pasa por desconfiado, tío! Chau, chau! ¡No, tío! Gracias por ver el video.